¿Qué hace el aborto? Esto para los fines de esta reconcepción del ser humano. Significa una transición sin retorno del ser humano, de un sujeto de derecho a una cosa. El aborto es la cosificación total del ser humano, es la instrumentalización total del ser humano. ¿Qué se hace con las cosas? Se vota. ¿Recuerdan instrumentalismo, imperativo de unista? ¿Qué se hace con las cosas? Se vota. Pero las cosas también se pueden arreglar, se pueden modificar, las puedo fusionar, las puedo romper. Fíjense en las investigaciones con embriónes de hasta 14 días. ¿Qué es eso? Manipulación de vida humana, con fines experimentales. Y ya están presionando, dicen, ya no nos sirve que sea de 14, por favor, extiendan hasta 28. Y después hay papers que ya han salido algunos años atrás, especialmente de Francesco Liumirei, Francesco Liumirei y Minerva, dos autores italianos, donde también trabajan. Son investigadores del Weggiro Center for Practical Ethics de la Universidad de Oxford. ¿Y qué sostienen en este paper Liumirei y Minerva? Miren, este tema del aborto también es un imperativo moral, porque tenemos que proteger a las mujeres. Por lo tanto, proponemos el aborto post-parto. Eufemismo para decir infanticidio. Aborto post-parto. ¿Qué? ¿Qué dicen? Sí, bueno, el aborto post-parto puede salir del ser y sí, pues lo podemos eliminar. Y esto es moralmente, hay que ser grave, porque es un triunfo de la moralidad. Entonces, el aborto, ¿qué es lo que hace? Es la completa instrumentalización, la cosificación, donde yo puedo manipularlo, puedo botarlo. Cuando ustedes van a una tienda y van a comprar tortas o pasteles, ¿todas tienen el mismo precio? No, porque hay tortas que son más ricas, otras tienen ingredientes más caros, otras se ven mejor, etc. ¿Dientes de alquiler les dice algo? ¿Qué pasa si yo, qué pasa si yo, vamos a decir, mando a fabricar, porque es un producto. Yo voy al mercado y busco las opciones de mercado, veo diferentes proveedores, y digo, ¿sabes qué? Soy misio. Entonces voy a mandarme a fabricar un niño a Nigeria. ¿Qué precio de mercado va a tener ese niño? Si lo mando a fabricar en Suiza, va a valer lo mismo. Si yo le pido ciertas características genéticas del donante a la tienda, a la clínica esta, mira, ¿sabes qué? Que son todas las características que hoy supuestamente se busca romper, que sea rubio, ojos azules, metro ochenta, que tengan la inteligencia Einstein y me cobran como saben vos. Ese es el super paquetón, obvio. El puente en el combo, si compran hasta cuarenta y ocho horas, le dan dos por uno. Imagínense. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Precios diferentes para productos iguales. La cosificación totalmente del humano. Yo lo puedo comprar y vender a precios de mercado. Si el producto me sale fallido, que ya ha pasado en Tailandia, una pareja de australianos mandó a fabricar gemelos, niño y niña. La niña salió con cinturón de edad. No la pidieron, la dejaron por la madre subrogada. Gracias. La mamá subrogada. O el caso de este japonés, hijo de un millonario del sector de telecomunicaciones en Japón, que mandó a fabricar trece niños en Tailandia. La justicia tailandesa intervino y dijo, ¿qué está pasando acá? Un tipo de imprimido, ¿no puedes comprar trece niños haciendo más? Bueno, juicio. La fiscalía tailandesa le trae un juicio. ¿Quién cree que ganó? La billetera. Siempre va a pesar. Ganó en japonés. Y dijo, no, yo lo que quiero es tener una familia extendida. Y lo primero que dijo al terminar el juicio, voy a tratar de fabricar mil niños. Estaba exagerando, pero el punto es que se orientaba, que uno puede producir todo lo que quien quiera. ¿Les dice o les suena algo a posibilidad de pedofilia? ¿O de tráfico de niños? Si ya estamos traficando con madres, a las cuales las hacemos trabajar siete u ocho años, literalmente como cerdos de producción que solamente quedan premiadas, se les da un descanso de dos meses, las vuelven a embarazar, el tráfico de la trata de personas. Ay, pero nosotros son virtuosos.